Iniciamos con las noticias, el Valle del Cauca sobrepasó nuevamente los mil casos nuevos de COVID-19 y más de 700 se registraron en Cali, Lorena. Catherine, por eso la Secretaría de Salud de la Ciudad pondrá en marcha la campaña Cali previene el rebrote y ya se prepara para el próximo día sin IVA. 1.220 casos de COVID-19 reportó el Ministerio de Salud en su último informe de contagios en el Valle del Cauca. 764 de ellos en Cali. El panorama previo a las fiestas decembrinas preocupa enormemente a las autoridades. El segundo indicador que siempre evaluamos es el porcentaje de ocupación de UCI y lo que podemos ver es que hemos aumentado en las últimas tres semanas de un 48% a un 56%. Y por último la mortalidad, la letalidad. Aquí Cali no cede. Por esto lanzarán la campaña Cali previene el rebrote, pues diciembre y enero serán los meses más difíciles. Y es una campaña que va para toda la ciudad de Cali y tiene tres ejes. Cultura, anticovid, fras en microterritorios y control sanitario inteligente. Adicional a esto ya se iniciaron las reuniones con empresarios y con el sector comercio por el día sin IVA que se avecina y son varias las pautas que ha priorizado la Secretaría de Salud. Sabemos que se van a vender electrodomésticos de manera virtual, pero sabemos que es un día sin IVA próximos a la Navidad y aquí no solamente van a primar los electrodomésticos, van a primar la ropa, juguetería, regalos de Navidad y allí tenemos que trabajar fuertemente y el compromiso de los empresarios aquí es fundamental. La primera recomendación, horarios extendidos también como se ha propuesto a nivel nacional. Segunda recomendación, permitir el ingreso solamente de una persona por familia para las compras. Tercera recomendación, control de aforo en las afueras, las filas, control de temperatura y de protocolos de bioseguridad al ingreso y el control del aforo del establecimiento. La campaña iniciará la próxima semana y el día sin IVA está previsto para el 21 de noviembre.